¡Familia Maravillosa! Seguimos con más entrevistas en su programa favorito, Telerritmo B y nos vamos hasta una de las islas más hermosas, estamos hablando de la isla de Montreal con una entrevista con un hombre muy perseverante, talentoso y además yo soy su fan estamos hablando de Joel Vos que está estrenando una canción maravillosa, Antes que salga el sol ¿Cómo estás Joel? Bienvenido a Telerritmo B Muchísimas gracias, muchísimas gracias muy contento de estar aquí con ustedes, de verdad un placer enorme No, el placer es de nosotros cuéntanos, ¿qué has estado haciendo estos meses? Ya casi un año y medio de pandemia, bueno un año y un par de meses de pandemia, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora mismo acabamos de trabajar un cover de Nati Natasha y Spring Roll que para mí es un honor a hacer esa canción de esos dos grandes artistas de verdad que ya eso ha salido y está corriendo de una manera que yo ni me lo esperaba Cuéntanos de la producción de este video ¿Dónde lo hiciste? De Lampodelo Ahí estuve viendo este video que está muy bonito ¿Es en Montreal? Sí, sí es el viejo puerto de aquí de Montreal representando siempre lo que es Montreal República Dominicana Canadá eso todos los videos que hago son representando siempre orgánico natural Oye ¿Y por qué elegiste este cover? Bueno es una canción que me en lo personal me gustó mucho y desde que la escuché dije ¡Wow! Entonces dije esa canción me quedaría perfecto en un merengue de esos sabrosos que yo hago y así mismo y así mismo fue ¿El merengue es el género que más te representa a ti Joel? Sí, sí sí es un género ya que llevo muchos años ya haciéndolo y de verdad que me ha funcionado súper bien y ya es como una marca de arte Cuéntanos de las vistas en tu video cuéntanos de la producción del video cuántos días fue la producción y además la modelo cuéntanos de ella No, fue un video súper orgánico eso nos tomó como unos 40 minutos filmar ese video y estuvo producido por Edwin Basora un dominicano muy talentoso que también es artista y de verdad que eso ese día estaba muy frío muy frío muy frío y tuvimos que hacerlo rápido rápido que 30 40 minutos nos tomamos y Joel ¿en qué plataformas podemos encontrar esta canción está en YouTube pero si yo la quiero comprar ¿cómo le puedo hacer? No, ya está en todas las plataformas digitales disponibles está Spotify iTunes Amazon Amazon en todas Joel ahora bien ¿qué otros proyectos vienen para ti como cantante como compositor? bueno ahora estamos trabajando con unas compañías In My Life Music y viene una producción de un tema que se llama Tu va bien que se es francés español con otro exponente urbano de aquí de Montreal también y estamos trabajando eso maravilloso Joel y ¿cómo te sientes como cantante después de ver el reflejo de tu trabajo? ¿qué pasa en tu cabeza? ¿qué pasa en tu corazón? después de que ves el fruto de tanto esfuerzo y tanta dedicación muy 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 emocionado de verdad que la canción solo lleva unos días y tiene una cantidad de view que orgánico que no me lo esperaba de verdad que ha sido un éxito en el momento Joel mucha gente te conoce pero cuéntanos cuánto llevas de carrera artística de carrera artística yo nací artista yo nací en una familia de artista y siempre siempre he estado en la música desde que tengo lúcido conocimiento y esa es mi vida la música ahora bien veo que tú te inclinas mucho al merengue pero ¿qué pasa? ¿tú harías algún reggaetón o alguna salsa o alguna bachata en un futuro? Sí, sí ya he grabado un reggaetón lo pueden estar ahí se llama La Paso Muy Bien está disponible y sí yo puedo entrar en cualquier género Maravilloso Joel bueno pues te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación para Telerritmo B tienes muchísimos fans me encanta verte triunfar eres un hombre muy trabajador por parte de Telerritmo B te mandamos un abrazo y tus redes sociales ¿dónde te podemos seguir? en Instagram me pueden seguir Joel Boss Oficial Facebook Joel Boss y en YouTube pueden buscar Joel Boss Oficial en mi canal suscríbase dele a la campanita y compártelo también Joel pues toda la buena vibra para ti me encanta tu sombrero y tu outfit súper rockstar te deseamos toda la buena vibra y gracias por la entrevista hasta la próxima muchísimas gracias para mí es un placer como ya le dije estamos aquí a la disposición cuando cuando quieran estoy aquí disponible para ustedes bueno gracias corazón y señora señor no se nos vaya que seguimos con más en Telerritmo B les estamos presentando Telerritmo B Telerritmo B Telerritmo B Telerritmo B Telerritmo B Telerritmo B Telerritmo B